Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Luego de darle una última oportunidad a su novio intermitente Tristan Thompson e incluso planear la llegada de un nuevo bebito junto a él, este fin de año Khloe Kardashian ha sufrido un terrible revés al descubrir que el hombre en quien depositó su confianza una vez más le ha sido infiel. A principios de este mes, medios internacionales dieron a conocer que una modelo de nombre Marilyn Nichols había demandado a Thompson por manutención infantil, esto después de que un romance entre ambos sostenido a mediados de año, cuando el atleta aún estaba con la fundadora de Good American, derivara en la concepción de un niño. Un asunto que, claro, ha resultado ser un gran golpe para la estrella de la telerealidad. Sin embargo, aunque fuentes ya han revelado que Khloe se encuentra destrozada, no solo porque ha sido muy triste para ella ver al final cómo han resultado las cosas con el hombre con el que se veía para siempre, sino también por la humillación pública que significa esta nueva traición, es evidente que ella está tratando de salir adelante. La semana pasada, solo días después de que hubiese estallado el escándalo de paternidad de Thompson, la empresaria sorprendió a sus fans al mostrarse los People's Choice Awards 2021 sonriente y radiante, para esta, que de hecho fue su primera aparición pública. Tras el drama de su ex, Khloe se dejó ver enfundada en un mini vestido de malla super sexy, que dejaba muy poco a la imaginación. Del mismo modo, en sus redes sociales, la chica aprovechó la ocasión para postear una ráfaga de instantáneas en actitud positiva, entre las cuales destacaba una en la que se le apreciaba riéndose mientras mostraba su dedo de en medio a la cámara. Y ahora, justo después de que Thompson finalmente ha admitido que su relación con su amante no fue un encuentro de una sola noche como él había intentado hacer creer, la chica ha compartido otra serie de espectaculares imágenes de sí misma en Instagram. El jueves, la estrella de la telerealidad llegó a esta plataforma con unos primeros planos en los que destacaban sus impresionantes abdominales, así como su melena, la que lucía de una manera bastante atípica, abultada y completamente rizada. Supuestamente, la chica estaba intentando con estos vistazos promover unos jeans de su marca Good American. Sin embargo, como hemos dicho, su atuendo quedó eclipsado ante su marcado abdomen al descubierto. Aunque para muchos, más que el evidente trabajo que ha hecho con su físico, lo que verdaderamente les ha llamado la atención de su álbum ha sido el radical cambio de look al que se ha sometido Chloe, pues, como hemos dicho, la empresaria hizo gala de unos hermosos rizos rubios. Así como sus hermanas, Chloe es conocida por cambiar su apariencia a través de pelucas y extensiones de cabello, debido a que la textura de su cabello, que naturalmente es rizada, nunca ha sido totalmente de su agrado. Sin embargo, es probable que esto haya cambiado, que ella por fin se sienta cómoda con el aspecto de su pelo y que a partir de ahora comience a mostrarse de esta manera, más aún luego de leerlo entusiasmados que han estado todos ante su nueva imagen. En cuestión de horas, la publicación de la chica se atiborró de comentarios positivos, y no solo del público, sino también de amigos y familiares, quienes manifestaron su encanto ante la nueva imagen de la estrella a través de lindos comentarios, como su estilista, quien reaccionó escribiendo. Me encanta trabajar con tu textura natural, necesitamos más miradas rizadas. O su madre, Kris Jenner, quien dijo, eres increíble mi conejito. Incluso, el ex de Kourtney Kardashian, Scott Dizek, le dedicó una leyenda amable, pues expresó, ¡qué buena americana! Khloe Kardashian lleva algún tiempo luchando con su autoimagen, y según dicen, las constantes infidelidades de Tristan Thompson han mermado aún más su seguridad. Con todo y que los últimos años, ella ha logrado tener una de las mejores figuras de la industria. Por esto mismo, sus fans esperan que este cambio de imagen sea el inicio de la aceptación que ha comenzado a tener consigo misma, y que esté relacionado con el ciclo tóxico que la estrella está tratando de cerrar con su ex. Cuéntanos, ¿será? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.